Bueno, vamos de vuelta. Estos dos equipos comienzan el partido enfatados a puntos. Me imagino que los dos buscarán una victoria para romper esa igualdad. Si, vamos de vuelta suerte. Puedo salir, chabón. Bueno. No. No. Carlitos Tevez. Irá Llorente. Irá Llorente. No. Ahí no resuelvo bien. Ahí tenés FIFA 15. No, boludo. Yo re ahí. ¿Pero le viste al arquero? Mirá el arquero. Ahí tenés los super arqueros de FIFA 15. Capaz que sale un parche y lo arregla. Ni estiró los brazos, ni abrió las manos. No, le pasó porque me dio. Ahí va el RP. Qué golazo. El arquero queda no nadado, mirá. Ah, no nadado el arquero. Entre las piernas se le metió. Dejo el replay a ver si hay una cámara que lo haga notar más todavía. Ahí está. Mirá eso, mirá eso, mirá. No se agarró el túnel del arquero, eh. ¿Qué pasó? Me cago, patro. Uy, uy. Eh, eh. Se va a venir el centro. Sí señor, otra vez. ¡Qué arqueros que tiene el FIFA 15! ¡Dios santo! Sí, pero Lewandowski, papi. No, no. Yo no le saco crédito al Lewandowski para nada. Pero mirá el arquero, mirá. Mirá. Estaba con la marca y todo, eh. Vos fíjate en slow motion cuando estira el brazo, eh. Mirá cuando estira el brazo el arquero. Mal. Bien recuperado, papá. Mirá, mirá lo que es ese. Mirá, mirá. ¡Ah! Ahí va, ahí va. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Lo arco! ¡Rebote! ¡Gooooool! ¿Qué pasó? Bienvenido a FIFA 15. Mucho rebote, eh. Mucho rebote en FIFA 15. Mucho rebote. Hay un video que subí de todo el level que hago en las demos. Un cuarto del level es donde rebote, eh. Por lo que te digo, los arqueros, eh. Igual le pego... Igual un re tiro, eh. Con el arco vacío, porque a uno le pega. Eso sí, obviamente. Hacía falta que le pegara así para un rebote, Tevez. Cuando tardás mucho en sacar... Como que cambia a la persona que lo saca. ¡Sí! Sí, uno que está colgado. Bravo eso, ¿no? Sí, amigo Leone. Sí, era la única que tenía ahí, en esa posición. Que marcha, sí. Mira, le pego, es que lo quedó. 1-2-3-3-3-3-3-3-3-1-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-4-3-4-3-3-4-6-4-4-3-4-3-4-4-6-4-3-4-3-3-4-3-2. bien arquero bien keeper se va 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 sí señor sí señor sí 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 se va yo te lo pasaba esa como recupera carlitos te ves mira mira se cayó solo así yo te lo digo de una y el otro perdón organizó un torneo de playstation y si me opusieron con uno y me hizo un gol en el primer tiempo por ejemplo pero como es y jugué el primer partido ayer contra un usuario me estaba ganando 2 a 0 y se lo di vuelta a 3 a 2 y eso fue un pase mío supuestamente no 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 todavía no estoy listo para eso por eso no estoy listo bueno bueno se viene se puede venir estoy agarrando mucho ah estás en carrera todavía claro todavía está en carrera claro no sé ahora cómo se hará la segunda parte vamos te ves dale te ves dale te ves ahí llegaba dale te ves uuuh ha estado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta Svansteiger ay 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 por poco no le sacó la pelota al arquero me parece que el empate es lo justo me erré mucho no sé si la sacó el arquero o la sacó el defensor ahí la sacó no fue el defensor porque lo está mostrando a él a ver yo estoy viendo la tribuna a ver a ver a ver a ver ah no capaz que me están mostrando la competición diferente yo la repe la estoy teniendo acá ya no ahora tengo el corner el cabello es óleo bueno 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 demasiado demasiado la diferencia demasiado que? la diferencia voy a decir el gol estaba bien con él veamos otra vez ese gol ok 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 nunca supe de jugar al Juventus jajaja 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 yo juego mucho con este equipo así temporadas on 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 bien arquero jaja o pab y el arquero un arquero no le tiene que fundir tanto este como que va a apretar el botón de pegarle y se llena enseguida la barra se llena enseguida porque es un poquito lejos sí con tevez es un gol de tiro libre no yo no tuve tiempo de practicar y los tiros libres y los penales me cuestan todavía bastante